Muy buenos días y bienvenidos a este programa entre jóvenes. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando en la mejor radio FM y ya hoy miércoles 8 de diciembre y ahora sí que ombliguito de semana. La verdad que los días están pasando demasiado rápido. Este ya ya 8 de diciembre que tanto falta para para fin de año verdad. Y ahora sí que tenemos una excelente invitada con nosotros. Abril Celedon. Este ella es de acá de San Quintín, Baja California. Este es maestra y y pues nos va a platicar, ¿no? Cómo cómo ha sido esta parte de de ser maestra principalmente y el punto yo creo más importante, la superación. Así que muchísimas gracias Abril por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Hola, hola, Ana Karen. Muchas gracias por invitación. Es un placer para mí estar en el programa. Este que me consideraras parte de tus invitados. Y pues qué mejor, ¿verdad? Este espacio para poder charlar de temas interesantes para los jóvenes. Se puso acá la transmisión en vivo. Este cuéntanos Abril, actualmente qué es lo que estás haciendo. Bueno, yo estudié la licenciatura de educación secundaria con especialidad en telesecundaria. Actualmente trabajo en una telesecundaria acá en el valle de San Quintín con adolescentes de 14, entre 15 años, doy clases de tercera de secundaria. ¿Y cómo se están portando ahora con la nueva modalidad en línea? Pues fíjate que es un gran cambio para todos, ¿verdad? Desde el hecho de trabajar en casa, estudiar en casa, pues ya se está hablando de un regreso presencial, escalonado, poco a poco, pero sí es un tema a debatir muy amplio, porque los adolescentes se vieron muy afectados, sobre todo en cuestión a emociones, formas de trabajo, y todo esto va repercutiendo en, pues en su vida, en su desarrollo escolar. Si me, si me escuchas por ahí, y si te escucho, no sé si es mi internet o el tuyo. Se salió un poquito, la vamos a esperar, ¿no? Yo creo que tiene, ahí está regresando ya. Y a la Karen solamente vemos el, este, la pantalla que no tiene imagen, pero esperamos de que regrese pronto. ¿Originaria de San Quintín, Mija, no? Sí, o de San Quintín. Ok, ahí está. A ver, una, una recomendación a Karen para que no se le vaya al internet, debe de estar siempre cerca al modem, al aparato donde recibe la señal del internet, y así no va a tener problemas. Sí, porque se está como congelando la imagen, ¿no? Cortando. Sí. Así es. Vamos, este, ojalá se pueda recuperar la, lo que es la, la transmisión, la imagen, pues, ahí está ya. Sí, ahora sí, ya, ya está ahí, este, acá, casi no te escuchábamos abrir, como que se cortaba un poquito. Ah, sí, déjame hacer un poquito más el teléfono. Sí, y nos, nos comentabas que, pues, que ha habido un cambio, ahora sí que extremo, ¿no? Con esta nueva modalidad, este, han estado ahorita, ¿cómo están trabajando? Si están yendo a la escuela o, o sigue todavía en línea. En mi escuela, se sigue trabajando en línea, se hacen las actividades diariamente, pues, se evalúa y se le da un seguimiento a los estudiantes para poder apoyarlos en las actividades que se realizan en casa. Se habla de un, de un regreso, apenas estamos en pláticas, de ver cómo sería, qué medidas de, de prevención tomar para que todos estemos en un espacio seguro. Sí, exacto, y más porque, bueno, yo creo que a ti como te tocó, pues, también como alumna, estar en presencial y ahora ser maestra y en línea, yo creo que si notas demasiado, ¿no? Esa diferencia de, de pobres muchachos, ¿no? Si yo como maestra a veces se me dificulta porque he escuchado uno incluso a mi papá donde dice, ¿no? Pues, es que este nuevo cambio, como que no, no me acoplo, ¿no? Y yo como alumna es como que no, es que yo aprendo presencial, ¿no? Teniendo al maestro, poder solucionar rápidamente dudas porque también este, esta parte de estar en línea, pues, hace, pues, ahora sí que esto, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en clases y en los espacios libres, pues, acá la radio. Entonces, si yo estuviera en presencial, pues, a lo mejor ni siquiera hubiera podido, ¿no? Estar en la radio. Sí, fíjate que el hecho de estar de ambos lados o que me ha tocado esta cercanía de ser alumna y ahora maestra, te da una apertura muy distinta porque, pues, entiendes el lado como alumna, pero también el lado como maestra, ¿no? El gran trabajo, el compromiso de estar con tus alumnos y sobre todo, pues, preocuparte por, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo puedo apoyarlos? Lo que mencionabas ahorita, pues, te me hizo muy interesante, ¿no? El hecho del espacio que tú tienes de estar en la radio fue una de las ventajas que nos permitió esta pandemia, ¿no? No, no todo fue malo, vinieron cosas buenas que nos favorecieron y que poco a poco, este, le fuimos, nos fuimos encariñando con esas actividades que podíamos realizar, ¿no? Y sobre todo más porque en este tiempo de pandemia, pues, el apapacharnos a nosotros mismos fue algo en lo que iniciamos a trabajar. Sí, exacto, y yo creo que que todos lo vimos de esa manera, ¿no? A lo mejor que ya había pasado el año porque yo recuerdo cuando recién iniciamos, ¿no? Y fue como que, ay, luego inicio con el ejercicio, ay, ya casi volvemos, ¿no? A la presencial, ay, luego el ejercicio, luego el ejercicio, todo ya, ay, ya un año de pandemia, ¿no? Pues, ya es momento, ¿no? De iniciar con el ejercicio. Entonces, yo creo que muchos empezamos a sentir también como que, hey, todo, mientras estuve en presencial, siempre me dolió este brazo, pero ¿por qué me dolía? Y ya estuvimos como que realmente checándonos, ¿no? O, ¿sabes qué? Hoy voy a ver una película completa que a lo mejor por estar en presencial, el córrele, el ve, el esto, y que ahora, pues, ahora sí que en la comodidad de casa podemos estar trabajando, pues, ya nos da como que ese gustito, ¿no? Incluso de preparar nuestros alimentos favoritos, de comprar, incluso, ¿no? Comprar lo que más nos gusta, disfrutar a la familia, porque a lo mejor el ir y venir, pues, no lo permitía. Entonces, sí, yo creo que eso también es algo, dentro de lo malo, lo bonito, ¿no? Lo importante. Sí, este, además, pues, como lo mencionan, ¿no? Los hábitos que, que la pandemia desencadenó, pues, eh, sí repercutieron, tanto familiar, como escolar y laboralmente, porque nuestra rutina fue totalmente diferente a lo que teníamos, eh, cuando realizábamos nuestras actividades, como normalmente, ¿no? Ir al trabajo, ir a la escuela, como tú dices, ¿no? Esa parte de, bueno, preparar esa comida que me gusta, eh, a lo mejor estar más tiempo con la familia, con los hijos, eh, nos permitió, pues, tener una, una mayor apertura a, a nuestro sentido emocional. Sí, este, y fíjate que yo pienso que igual, ¿no? Para muchos, a lo mejor, y me incluyo, fue muy difícil, este, yo, pues, yo estudiaba fuera de, de casa, ¿no? Pues, estudió en la ciudad de Ensenada, entonces, pues, sí, el, que eso, ¿no? Muchos digan, ay, tres horas, ¿no? Pero el simple hecho de toda la semana estar, pues, lejos de la familia, como que, pues, sí los extrañas, y no mal, sí los extrañas, y el ya volver, este, pues, a veces, yo volvía ya con una mentalidad distinta, pues, de estar sola, ¿no? De estar viviendo sola, de mis cosas y todo eso. Entonces, sí, ya vuelves y así de, ay, voy a volver a compartir, no sé, si yo me compraba mi panecito favorito, ay, lo tengo que compartir, ¿no? Porque ya ahora vivo con, con más personas. Entonces, yo creo para muchos, a lo mejor fue difícil esa parte, pero yo ahorita lo veo de esa manera, digo, ay, por las cosas, ¿no? Que uno se estaba quejando al principio, ¿no? Este, y para muchos, pues, sí fue también esta parte de que siempre han tenido una vida tan ajetreada, y el momento de siéntate y ponte frente a una computadora, y prácticamente ahí tienes que estar todo el día, este, la verdad que sí, que pesado, porque en este caso yo era de esas personas que yo a la computadora no la entendía. O sea, yo solo te hacía el trabajito en Word y punto. A mí no me hables de nada, o sea, yo ni siquiera bajar las plantillas del PowerPoint podía, ¿no? Este, y ya ahora que se vino esta modalidad, ¿no? Pues las presentaciones bien bonitas que en Canva, que empezar a usar otras plataformas, que si ya tenía un poquito olvidado el Excel, ah, continuar a ver cómo el Excel se movía, que ahora en estas videollamadas, ¿no? Este, entonces, sí es una nueva modalidad que yo creo que en vez de perjudicar, nos benefició, porque, pues, ahora sí que le entendimos más a la tecnología, ¿no? Y cosa que, pues, ahora sí que es un cambio que va día tras día, la tecnología ahora sí que va creciendo junto con nosotros, y yo creo que va más avanzada que nosotros. Entonces, pues sí, pues no, pues sí fue un beneficio, porque ahora sí que nos obligaron a estar sentados, a estar modificando, poniendo, quitando, este, y principalmente, ¿no? Usar otras plataformas. Sí, así es. Eh, mira, justo, eh, eh, a mí me tocó, eh, terminar la licenciatura, eh, en el año de la pandemia, este, tomaba clases virtuales, atendía alumnos virtualmente, y hacía, pues, mi tesis virtualmente, entonces, fue muy pesado, y más por el hecho de, el cambio, ¿no? Eh, uno siente que presencialmente avanzas más en la escuela, o puedes comentar o compartir tus dudas, pero, eh, esta parte de trabajar en línea, eh, desarrolló nuevas habilidades, y a lo mejor no nada más en ti y en mí, sino en muchas personas, en muchos estudiantes, porque nos hicimos ahora sí que habilidosos digitalmente, ¿no? Compartir, este, tomar clases en línea, preparar videos, enviar proyectos, y nos dimos cuenta que somos capaces de cosas que ni nos imaginábamos, porque en lo personal me pasó, o sea, yo no me imaginé que me fuera, eh, a convertir en una persona tan hábil digitalmente, porque personalmente tampoco lo era, ¿no? O sea, lo, lo normal, eh, el paquete Office, eh, Word, eh, PowerPoint, o sea, lo, lo básico, ¿no? Y ahorita, pues, el uso de plataformas educativas, este, el a lo mejor, bueno, ya no se me dificulta tanto, eh, eh, conectarme en videollamada, y no nada más para uno como joven, sino para personas adultas, o más pequeños, también nos dimos cuenta que son muy habilidosos, y que realmente, pues, no lo teníamos, este, o no nos considerábamos como tal. Sí, exacto, yo creo que nos cerrábamos, nos bloqueábamos en esa parte de que, ay, ahorita no lo necesito, ¿no? Que alguien más lo haga, o ay, así como sea, entonces lo voy a imprimir, y pues el profe me lo va a revisar, eh, presencial, ¿no? Este, a mí, yo lo que sí batallé mucho es de que, si tenías una duda, si prendías el micrófono, a lo mejor muchos de tus compañeros ya se querían ir de la clase, y, profe, es que quiero preguntar esto, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, uno, como alumno, sí se queda callado para evitar, ¿no? Para evitar esa parte de los otros compañeros, la molestia. En cambio, un presencial era como más dinámico que si el maestro lanzaba una pregunta, este, rápido, era, a ver, tú contesta, a ver, tú esto, ah, en cambio, en esta nueva modalidad, sí, sí se siente feo, porque también me he puesto en ese papel, ¿no? Y a ver, si yo fuera maestra, ¿cómo mis alumnos no contestaran? Si no contestaran. Y, pues, no puedes estar tan poco ahí de, eh, manganito, por favor, abre el micrófono y, y dilo que esto, y, que esto, muchachos, si está todo claro, todos en el chat, sí, 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 dilo, ay, es que no me funciona el micrófono, ¿no? Pero a la hora de la despedida, ay, bye, profe. O sea, era de buenos días, profe, bye, bye, profe, y en toda la clase ya no prendían el micrófono, ¿no? Sí, y fíjate que el hecho de, ahora sí que el contacto, eh, sí fue ahora sí que una de las desventajas, porque es cierto, o sea, sí da como que temor o pena preguntar, decir, ay, a lo mejor es algo tan insignificante, o, o qué va, o qué van a decir mis compañeros, ¿no? Y realmente, pues, no, o sea, el, el, la idea de tener esa clase, esa video llamada, o esa plática, aunque sea por WhatsApp, es para eso, ¿no? Para resolver dudas, para poder atender, para, eh, que tengas un mejor desarrollo en tu aprendizaje, y, y se vea reflejado en algo favorable para ti. Sí, exacto, este, y no sé, yo, dicen, ¿no? Que muchos, en presencial, pues, era más fácil a preguntarle al profe, ¿no? Dirigirte al profe, en cambio, ahora, a que te conteste un correo electrónico, a que te conteste un WhatsApp, a que, entonces, sabes también que no eres el único alumno, ¿no? Que tienen muchísimos más, ¿no? Aquellos maestros que tienen a lo mejor, que doble plaza, o en la universidad, que no solo tienen un grupo, ¿no? Atienden a siete o más grupos, este, entonces, sí, sí es, sí es bien, bien complicado, ¿no? Pero que es, eh, ahora sí que en este lapso, ¿qué es lo que, como maestra, qué es lo que más se te, se te ha dificultado con tus alumnos? Mira, este, justo, tengo poco en, en una escuela nueva, eh, y siento que el organizarte, porque para trabajar en, pues, ahora sí que en esta modalidad es organización, muy buena organización, o sea, organización al mil, eh, el, el hecho de, por ejemplo, yo me comunico con mis alumnos por WhatsApp, y este, me sucede, ¿no? Hasta incluso a mí me sucede que me envían una pregunta, y de, de verdad que de tantos mensajes, o de tantos chats que se envían, pues, se me van, o sea, se me van para abajo, y cuando menos me doy cuenta, pues, un alumno que no le respondí, porque no lo miré entre tantos mensajes, entonces, así como a los alumnos se preocupan, pues, uno también dices, ay, Dios mío, o sea, eh, se me fue entre tanto, ¿no? Tantas, o sea, tantos mensajes, pero sí es complicado también, porque, eh, el hecho de que a lo mejor no todos los alumnos tengan conectividad, el que, este, a lo mejor no tengo teléfono, tengo teléfono, pero no tengo internet, o sea, es una de las realidades a los, a que uno dice, bueno, o sea, uno siente que, eh, ahora sí que estamos, eh, un poco más modernos, ¿no? Pero realmente, pues, siguen pasando situaciones que no están en nuestras manos, y que, pues, uno se preocupa porque quiere el bienestar para, para los estudiantes. Sí, fíjate, ahorita que mencionas esto de los chats, no, ay, yo creo que soy, no soy la persona más despistada, pero en cuestión de contestar mensajes, se me olvida, o como siempre los leo así por encima, es como que, ah, de esto, ¿no? Pienso la respuesta, y se me olvida enviar, o sea, se me olvida enviar el mensaje, y muchas veces sí me han dicho como que, ay, pues, es que te mandé mensaje, ay, es que no me respondiste, ay, Ana Karen, te marco porque sé que no me vas a responder los mensajes. Entonces, muchas veces, sí, pues, sí me quedo como pensando, ¿no? De, chin, cómo voy a responder, ¿no? Cómo voy a estar ahorita, ¿no? Tan conectada en una cosa, en otra cosa, y todavía está respondiendo mensajes, así como que, a veces, ahora imagínate, no me imagino, en este caso tú, ¿no? Más los alumnos, que a lo mejor los papás también, de, profe, es que tenemos una duda, y como el niño le mandó mensaje, no le ha contestado, queríamos ver. No, la verdad que, que no me imagino, ¿no? Así de que, sí, yo, muy a duras penas, contesto mensajes. Ahora, ya tú, como maestra, ay, no, la verdad que, y también sabiendo que, que haces de todo, ¿no? Ahora sí que, que una, ahora sí que una felicitación y un aplauso grandísimo de todo el público de, entre jóvenes para, para abrir, porque ahí vemos también, ¿no? En el Facebook que, que todo le haces. La verdad que eso, para una, ahora sí que una, una profe tan joven, que eso se tiene que felicitar, ¿no? Y reconocer también. Sí, fíjate, este, pues es una gran responsabilidad, y ahora sí que nos ponemos en el lugar del docente, pero viendo, observando a nuestro alrededor, pues también hay cientos de, de personas que trabajan, y, y que, pues, todos necesitamos de todos, todos, todos somos apoyos de todos, entonces, este, pues, qué magnífico, ¿no? Que a pesar de una situación tan difícil, en la que estamos viviendo, que pasamos, no nos damos por vencidos, y seguimos adelante, seguimos tratando de superarnos, de, ahora sí que ese acompañamiento con la familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, pues, es, es, es algo por lo que hay que estar muy agradecidos. Sí, exacto, y más en estas fechas, ¿no? De, de diciembre, que por acá, por San Quintín, ya nos llegó la lluvia, ayer hablábamos, ¿no? Que allá en California ya estaba lloviendo, pues, ahora acá en San Quintín ya, el día de ayer, como aproximadamente a las ocho y media de la noche, más o menos, este, también empezó a llover, y no se diga, ¿no? El frío de, de la mañana también, así que hay que cuidarnos muchísimo, porque estos fríos no, no dejan nada bueno, ¿no? Ahora sí que, que a cuidarnos. Y ahora sí que ya, ahora metiéndonos ya de fondo, ¿no? A tema de, de la superación. ¿Qué, qué es, ahora sí que para ti, qué es esa parte de la superación? Bueno, mira, yo siento que parte de la superación implica el conocernos a nosotros mismos, y no el hecho de, bueno, reconocer a lo mejor mis habilidades, o en lo que yo soy bueno, sino, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? Yo como persona, ¿qué, qué área de oportunidad tengo? Y no por el hecho de señalarme o sentirme mal, sino por el hecho de trabajar en mí mismo, de preocuparme en mí mismo, de ver qué actividades puedo hacer yo por mí mismo, porque mira, realmente muchas veces nos preocupamos tanto por los demás que nos dejamos olvidados. Entonces, este, si es un punto muy importante, el bueno, yo de vez en cuando mimarme, apapacharme, quererme, este, darme un gustito, aunque sean cosas muy, muy pequeñas, a veces, muchas veces, muchas veces nos hacen muy, muy feliz, y sobre todo porque nadie nos conoce más bien que nosotros mismos. Sí, exacto, y yo creo que somos nuestros propios críticos que sabemos cuando algo en nosotros no está bien, porque a lo mejor la otra gente lo puede notar, y nosotros no, o sea, nosotros decir, no, pues yo me siento muy bien, ¿no? Este, porque notas que hay algo, algo que está mal, ¿no? Este, pero cuando realmente, yo la verdad me sorprendo el día que yo digo, sabes que hoy me siento muy mal, hoy me siento muy mal, hoy necesito un descanso de todas las actividades que, que tengo, ¿no? Este, porque otras veces es como que oye, Ana Karen, ya cálmate, oye, ya bájale el ritmo al trabajo, ¿no? Bájale el ritmo a esto, tranquila, descansa un día que, para que ya no estés tan estresada, ¿no? Yo de, pero me siento bien, o sea, puedo poner más, puedo comer más, pero mi mismo cuerpo llega al momento en el de, hey, ¿sabes qué? Hoy no, o sea, hoy, ahora sí que quédate en casa, en pijama, como quieras, pero tranquilízate, ¿no? Porque nosotros mismos, pues, precisamente, ¿no? Tenemos que conocernos y, y saber cuando algo, cuando necesitamos ese, ese descanso o ese, ahora sí que consentirnos, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho, hace tiempo, hace como un año y medio, yo creo, aprendí a, a poner uñas, pero digo, ay, no, me relaja más que alguien más me, me las esté poniendo, ¿no? Entonces, o sea, esos gustitos a lo mejor que, que a veces no nos vemos como de, de tal, ¿no? De esa manera, pero, hey, vamos a que, no sé, a que, mamá, me haces ahora piojito, como lo dicen, ¿no? El estarnos masajeando la, la cabeza, o de, ay, ahora me voy a ir, no sé, a, hoy me voy a hacer mascarillas yo sola aquí en la casa, hoy voy a ver una película completa, me voy a poner palomitas y todo, y ya después me pongo en mis actividades, o sea, también tenemos que identificar esas partes de que el cuerpo necesita descansar, que nosotros incluso no tenemos que estar pensando todo el día, en este caso, por ejemplo, tú, de, ay, es que tal alumno esto, es que tal alumno aquello, es que tengo que subir ya planeaciones, es que, hey, tranquila, o sea, tranquila, tómate una hora y media, que es lo que dura una película aproximadamente, entre una hora y media, dos horas, este, tranquila, veo la película, y ahorita continúo, dicen, ahora sí, no, tiempo, ahí de sobra, pero a veces como que no, pero es que a veces me come el tiempo, ¿no? Ahora sí que como puede ser nuestro amigo, puede ser nuestro propio enemigo. Sí, y fíjate que como lo mencionas, el hecho de delegar es una de las, de los, de las características que más se nos dificultan, porque uno siempre quiere hacer las cosas, las quiere hacer bien, las quieres hacer pronto, entonces, el delegar es, eh, algo que nos ayuda muchísimo y que nos beneficia, porque tenemos que saber, ahora sí que separar la vida laboral de la personal, darnos un tiempo para nosotros, para la familia, para estar bien con nosotros mismos, ¿no? Como tú dices, el hecho de ver una película, a lo mejor dicen, bueno, pues es una película, pero a veces el cuerpo no lo suplica, no lo dice, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, es momento de sentarnos, de, este, de descansar, de estar a gusto en casita. Sí, y fíjate que tomando, ¿no? El, el tema de, de la superación, yo creo que somos nosotros mismos los que decidimos si queremos superarnos o no, porque tú le puedes decir a, incluso, ¿no? A tu pareja, a tu amiga, a tus conocidos, de, hey, es que, supérate, ¿no? Y muchas veces, fíjate, porque me, ya me pasó, y una vez a alguien le dije, hey, supérate, o sea, supérate, haz algo por ti, y esta persona me dijo, así, ok, ay, qué interesada eres, como económicamente, ¿no? Se fue, y yo, no, pero es que la superación es de uno mismo, o sea, la superación es de, de hacer nuevas actividades, de, no sé, conseguir, si sueñas, por ejemplo, yo, que soñaba con estar aquí en la radio, y hace ya años atrás estuve trabajando en una radio aquí en San Quintín, entonces, como que, bueno, ahí vas poco a poquito, ¿no? Que, no sé, algún negocio que iniciaste ese poquito y que ahora ya un local, entonces, esa parte es la superación, y mucha gente no lo, no lo interpreta de esa manera, hablas de superación, y la gente, ay, qué interesada, quiere que me supere económicamente, y es, no, o sea, la superación es personalmente, y dentro de ello, viene lo económico, ¿no? Sí, este, fíjate que, eh, comparto tu idea, que muchas veces, eh, uno habla de superación, y todo el mundo lo relaciona con algo económico, monetariamente, este, y no, o sea, el, el, el superarnos es con, con nosotros mismos como personas, y, pues, desprende, ¿no? El lado personal, laboral, escolar, porque, este, el parte, eh, el ser parte de la superación, eh, nos beneficia en, en nuestra persona, en nuestro desarrollo, a lo mejor, bueno, eh, yo siempre quise ser una buena lectora, eh, voy a iniciar a leer un poco más, más seguido, ser constante, eh, estas pequeñas cosas, que a lo mejor, bueno, eh, el ser un buen lector me benefició para bien quedar en la universidad, tal vez, verdad, entonces, va, va desencadenando no solamente lo económico, o, o lo laboral, sino, va más allá, ¿no? El aspecto familiar, a lo mejor yo no soy una persona tan apapachadora, y dentro de lo personal, bueno, yo quiero demostrar mi, mi amor a, a, a mis seres queridos con un abrazo, un beso, entonces, todo eso, eh, es parte de nuestra superación, de ver, bueno, a mí, ¿qué me hace mejor persona? Sí, exacto, y, y, si, es bien, es bien complicado, ¿no? Porque hay muchas personas que no lo, no lo entienden de, de esa manera, ¿no? Este, y uno, y uno como lo entiende de esa manera, pues, quieres, como, externar, externarlo, ¿no? Quieres decirles, como, que no, es que es así, pero hay personas que realmente no lo van a entender, y no, porque es, si tú me estás diciendo que me supere, quieres que yo esté bien económicamente, ¿no? Y, pues, no, o sea, realmente, la superación viene, por ejemplo, estás en la prepa, y, ¿sabes qué? Quiero terminar la prepa, porque después quiero estudiar una carrera, una carrera, una licenciatura. Entonces, de ahí ya, ya estás pensando, o sea, ¿qué voy a lograr? Este, ahora sí, ¿qué voy a lograr si salgo bien este semestre, y el siguiente aumento mi calificación, y voy mejorando? Ok, voy a ir dando, es como una escalera, ¿no? Una escalera grande que te lleva al éxito, ¿no? Porque al final de cuentas, es lo que todos buscamos, éxito. Entonces, ya, terminaste la primaria, subiste un escalón, terminaste la secundaria, otro escalón, la preparatoria, otro escalón, y a lo mejor entre esos escalones, hay escalones más pequeños, donde están los semestres, y ya están, pues, los logros académicos, o la superación académica, y la superación, ahora sí que personal, ¿no? Yo personalmente, ¿qué es lo que quiero? Ok, este año quiero bajar de peso, ¿cómo lo quiero lograr? Me voy a ir metiendo al gimnasio, voy a ir tomando más agua, voy a salir a correr, a caminar, este, no sé, haciendo una hora, media hora de ejercicio, y para fin de año, ¿no? Ya, yo creo que sí, ya lo logro, ¿no? Pero es de, de ser constante, esa palabra la mencionaste, y la verdad que es muy importante, ahora sí que, que en este proyecto, ¿no? De, entre jóvenes, porque principalmente es eso, o sea, es saber, es conocernos, una, ¿no? Y el otro de los objetivos, pues, es esa parte, ¿no? Hacer, ser constante en todo lo que haces, no porque ahorita, y te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo, pues, vendo donas, entonces las repartía yo en diferentes cafés de, de aquí, de San Quintín, entonces, al repartirlas en un café, este, pues, después del tiempo dejaron de responderme mensajes, dejaron de, de contactarme, y ya pues, fue como que, pues, ni modo, ¿no? Y a las dos semanas aproximadamente me marca otro café y dice, oye, probamos tus donas y creemos que estés trabajando con nosotros, ¿no? Y, y justamente hoy en la mañana lo comentaba con mi mamá, y le digo, imagínese si yo me hubiera ido para abajo, si yo hubiera dejado de, de hacer donas solo porque, pues, las otras personas ya no me marcaron, ya no me respondieron mensajes, ya no me contactaron, imagínese, o sea, ahí es donde yo me di cuenta que mi producto no tiene nada de malo, porque, ¿cómo me llamaron, no? De la otra parte, y yo creo que muchas veces cuando se nos cierra una puerta, este, y ahora, ¿cuál está abierta? ¿Cuál es esto? ¿Cuál? Entonces, yo creo que ahí también es importante esperar, tranquilizarnos, y es como, hey, en mí no hay nada malo, o sea, no hay nada malo en el producto, ¿no? No hay nada malo en mí, simplemente no es mi tiempo, y muchas veces, como jóvenes, nos desesperamos, y que es lo que, no, es que ya, porque el tren se me está yendo, ¿no? Las mujeres cuando estamos solteras, no, es que estoy teniendo, ya, gran edad, y el tren se me va, entonces, creo que, hey, no, o sea, todo a su tiempo, todo en su momento, yo creo que, que eso no lo, pues no lo entendemos, ¿no? Hasta que, hasta que ya ponemos los pies sobre la tierra y dicen que, hey, no, pues sí, ¿no? Sí, y fíjate, es muy importante lo que mencionas, este, parte de la superación es poco a poco, ¿no? Este, no va, la superación, o esa, esa meta que tenemos, no va a ser de un día para otro, va a ser poco a poco, y es algo que, que, que nos cuesta mucho entender, que decimos, bueno, como tú dices, a lo mejor, este, me desespero y digo, ya, ya quiero las cosas, pero realmente no es como suceden, eh, el hecho de crecer, eh, es procesual, es poco a poco, tengo que, eh, que consentirme, apapacharme, para que ese montoncito de arena vaya aumentando. Sí, exacto, y más porque, pues, ahora sí que somos jóvenes, ¿no? Y yo sé que está bien enchoteado, pero todos dicen, somos el futuro, entonces, pues, realmente sí, o sea, realmente sí, y qué triste que se esté construyendo un, un futuro donde los jóvenes ya estamos cansados, donde los jóvenes ya, muchos ya están amargados, como he escuchado, es una frase muy popular que, que dice algo así como que, qué triste es estar, eh, en un cuerpo de 75 años, pero muerto desde los 16 años, o sea, preferible estar en un cuerpo de 75 años, con la energía de uno de 16 años, y si es cierto, o sea, cuántos jóvenes, este, no están ya desde muy, ahora sí que desde muy jóvenes, ya no son nada empáticos, amargados, que hay, para qué, no, si de todos modos, este, pues, que sí, voy a terminar la carrera, y de ahí, ¿qué? O sea, ya no va a venir nada, o sea, ¿cómo, cómo, por qué, por qué lo digo? Porque me ha tocado a mí en lo personal convivir con personas que obviamente no piensan nada igual a mí, este, donde la superación, ellos no, yo creo, no creen en la superación, este, y uno como es la verdad que bien movido, que no, es que sí, tienes que hacer, tienes que quitar, y poner, y todo, ¿no? A mí sí me da mucha tristeza, me da mucha tristeza ver, pues, ver a jóvenes así, y más porque uno trae una chispa, traes un chip que, muy diferente, o sea, traes un chip donde, donde tú quieres superarte, y sí, vas poco a poquito, pero tú quieres crecer, ¿no? Tú, muchos decimos, no, quiero llegar a ser alguien, ya eres alguien, o sea, realmente, ya eres alguien, pero ¿a qué nos referimos? O sea, a ser esa parte importante, que uno diga, ok, estoy, ahora sí que la satisfacción propia, ¿no? La satisfacción personal de voltear hacia atrás y pensar en todo lo que realmente se ha logrado. Sí, mira, justo lo que comentas, este, yo me he dado cuenta que una, una característica de los jóvenes actualmente es que realmente no tenemos metas, no queremos superarnos, y me he percatado con los mismos alumnos que hacemos el plan de vida, y no, o sea, no hay metas concretas, o sea, no pensamos en, bueno, ¿qué voy a estar haciendo en tres años? ¿Qué voy a hacer cuando ya salí de la prepa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me gustaría estudiar? ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis intereses? Y si va dentro de la superación, ¿qué quiero yo, qué quiero lograr? ¿Cómo me veo en diez años, en veinte años, no? Porque nos va a permitir realizar muchas acciones, y como tú dices, ¿no? Ver el antes, y cómo estoy yo actualmente, el, el, el ser la persona que uno es actualmente, fue, o sea, fue trabajo de años, y no solamente eso, faltan muchas cosas por mejorar, por trabajar en sí mismo para ser mejores personas. Sí, exacto, y yo creo que igual, ¿no? Si nos preguntan, ¿qué planes tienes para mañana? Ah, caray, o sea, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe qué es lo que vaya a hacer mañana? Entonces, a veces sí es como bien complicado decir, si no sé lo que voy a hacer mañana, ¿quién me está garantizando lo que realmente quiero hacer en tres años, ¿no? O qué es lo que quiero lograr. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntas, ¿qué vas a hacer mañana? Y ya no, tengo toda una lista de, ¿qué es lo que voy a hacer mañana? Este, y yo les digo, yo tengo mis metas, y es una recomendación, ¿no? Para, para todos los jóvenes, yo tengo mis metas bien claras, que si en el camino voy cambiando de, este, ahora sí que, de estrategia para llegar a esas metas, pues va a ser muy distinto, pero mis metas siempre van a ser las mismas, ¿no? El punto donde quiero llegar siempre va a ser el mismo, lo único que voy a ir cambiando van a ser las estrategias o los caminos por donde me voy a ir para lograrlo. Y otra cosa también muy importante, que terminamos la carrera, y es como que, ¿y ahora? Y no, no he terminado, ¿no? La carrera, pero yo ya estoy pensando en, no, voy a terminar la carrera y voy a aplicar para, para la otra carrera que quiero estudiar, y a ver, chicle y pega, ¿no? A ver si quedo, si no, me voy a ir a este lugar, si, o sea, ya así como planeando el, el plan B, ¿no? Plan C, yo creo tengo el plan de todo el abecedario por si uno falla. Sí, fíjate que, este, comentando, ¿no? Es de, de, yo tenía mis metas súper fijas, pero el hecho de tener las metas fijas no te garantiza que en el camino, y eso no, no te, no debe de perjudicar en modificar la meta, no, uno debe de cambiar el plan, pero seguir firme en lo que quiere, en lo que va a lograr, porque, eh, no te puedes dar por vencido al primer obstáculo que se presenta, porque van a venir mil más, y tienes que tener siempre una actitud positiva, porque ese va a ser tu aliado para siempre. Bueno, si me pasó tal cosa, ni modo. Fíjate que en lo personal, yo soy una persona muy desesperada, siempre lo he sido, este, y, eh, al momento de salir de la carrera, bueno, pues la vida me dijo, o sea, tienes que esperar, porque las cosas no son tan fáciles, porque aunque pasen cosas difíciles, uno tiene que seguir persistente con lo que quiere, ¿no? Y como tú dices, si no hay plan A, hay plan B, C, hasta el Z, ¿no? Y no dejar de lado el, bueno, yo qué quiero y qué quiero lograr con, con mi futuro. Sí, yo creo que esa pregunta es para todos los jóvenes que nos sintonizan, ¿no? Y para todas las personas, ¿no? A ver, ¿qué quiero lograr? Ok, voy a, es como un ajedrez, ¿no? Voy a mover una pieza y no sé si, si voy a perder, o sea, no sé si voy a perder todo el juego por mover esa pieza o termine ganando, ¿no? Y yo creo que, que así es la vida. O sea, ahora sí que arriesgas, este, y no sabes si vas a ganar, ¿no? Este, cómo saltar de, de un paracaídas. Entonces, no sabes si realmente va a funcionar el, eh, está la mochila esta que les ponen y todo eso, este, más sin embargo, saltas, o sea, das ese brinco de suerte que yo creo todos lo necesitamos, o todos realmente hemos brincado alguna vez y hemos dado ese brinco de suerte, ¿no? Que no sabemos si va a funcionar o no, pero lo intentamos. Y yo creo que es preferible intentarlo a quedarnos en este aspecto de, ay, lo hubiera intentado porque vi que todos los que saltaron, pues sí, se divirtieron, ¿no? O sí les funcionó. Este, ay, hubiera saltado, a lo mejor el mío también funcionaba. Pero que el miedo, y yo creo que como jóvenes también nos entra muchísimo miedo de nuestro futuro, de, de no regarla, de no hacer las cosas mal, de ir por el caminito derecho. Pero ¿quién nos dijo a nosotros que ese caminito derecho estaba plano? O sea, ¿quién nos, quién nos aseguró que no había montañas, que no había espinas, que no había, ahora sí que fracasos, que no había nada, pero nos fuimos por, por ese caminito, o sea, todos los caminos tienen sus dificultades, todos los caminos, ahora sí que en lo personal todos tenemos altas y bajas, y, y queda, ¿no? Queda de, de cada quién. ¿Cómo superar? ¿Cómo superar esas, esas bajas que tenemos? Y no es quedándote en el hoyo, ¿no? No es quedándote ahí tirado cuando, cuando sucede al contrario, es levantarte y, y continuar, ¿no? Continuar porque tú tienes una meta fija y sabes, o sea, sabes que van a pasar muchísimas cosas, pero tú quieres llegar. Y ahora sí, puedes tardar años, pero el chiste es llegar y decir, lo logré, lo hice y aquí estoy. Sí, así es, el, el, es satisfacción, ¿no? De decir, lo logré, yo creo que no tiene compensación alguna, porque dices, bueno, tanto que trabajé en ello, tanto tiempo, tantas, a lo mejor, desveladas, tantos sacrificios, pues, se ve reflejado en eso, en el fruto de lo que yo quería lograr. Y, y sobre todo, mira, ahorita, los jóvenes tienen muchas oportunidades, muchas herramientas, bueno, tenemos, me incluyo, porque aún estoy joven, el, el, usar todo eso a nuestro favor, ver qué nos beneficia, qué nos apoya, si este camino no es el correcto, bueno, no pasa nada, nadie dijo que para lograr mi meta iba a ser sencillo, pero, sin embargo, estoy persistiendo, soy constante, tengo ese compromiso, esa responsabilidad y esa disponibilidad para lograr todo aquello que quiero. Sí, exacto, yo creo que más tener esas ganas de realmente lograrlo, ¿no? Principalmente, el, el, nosotros mismos, el nosotros mismos ponernos como obstáculo de, hey, tengo que vencerme a mí mismo, ¿no? Porque, como dices, yo creo que la satisfacción personal es lo que todos buscamos, la verdad, o sea, llegar a ese punto y decir, lo logré, y muchas veces, ¿no? Y precisamente en el programa de ayer lo comentaba, a veces las personas no creen en nosotros, pero no importa si nadie cree en ti, si tú crees en ti mismo, con eso es más que suficiente, si tú crees que lo vas a lograr, que realmente estás hecho, ¿no? Para, para eso, es hacerlo, es hacerlo y es continuar, porque yo creo que a lo mejor muchos jóvenes no lo intentan, porque muchos ya se quejaron o ya dicen con que, ay, no, no lo vas a lograr, o sea, estás loco, ¿no? Con ese sueño, pero yo les digo, yo desde el programa número uno lo vengo mencionando, ¿no? Yo prefiero envejecer y decir, lo hice y no funcionó, a envejecer y decir, no lo, no lo hice por miedo, a lo mejor yo quiero ser actriz, ¿no? Entonces es como que a lo mejor y lo hubiera, ahorita sería la mejor actriz del mundo, de México, ¿no? Entonces, yo sí quiero, quiero intentarlo, quiero, ahora sí que decirlo, intenté y no funcionó, estaba loca, ¿no? En pensar eso, lo mío, no sé, es la pastelería, lo mío es, no sé, alguna otra, otra cosa, incluso hasta maestra, ¿no? Este, pero, pero actriz no, pero hoy llegué a ser adulta y decir, no, pues es que sí lo intenté, pero pues no funcionó, entonces yo creo que todos deberíamos de tener como que esa partecita, ¿no? De lo hice y no funcionó, pero ya lo intenté, o sea, mínimo lo intenté, pero donde no lo intentas, o sea, yo creo que ahí es donde viene el arrepentimiento de después de, ah, lo hubiera intentado. Sí, fíjate, este, que en lo, en eso que platicas, eh, mi, mi familia, pues siempre ha sido muy emprendedora, mi mamá y mi hermana, este, y siempre me decían, no, emprende, emprende, algo que te guste, que te llame la atención, y yo siempre decía, no, 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 a mí me daba el temor de decir, bueno, qué tal si no soy buena en eso, en eso, o sea, qué tal si no funciona, y emprendí, y gracias a Dios, mira, o sea, funcionó mi emprendimiento, sí es mucho trabajo, pero es algo que de verdad a mí me encanta y disfruto muchísimo, entonces, me doy cuenta que soy capaz de cosas que yo no me imaginaba, o que no tenía pensado que podía lograr, y que si yo me hubiera quedado con ese temor toda la vida, bueno, pues nunca me hubiera dado cuenta que es bueno, o sea, que me benefició, y que, este, me di cuenta que soy capaz de lograr cosas que no tenía planeado, realmente el emprender no era una meta, pero siempre estuvo esa cosquillita de, bueno, me gustaría hacerlo, me gustaría hacerlo, pero el temor muchas veces no nos deja, porque me incluyo, me ha pasado, que uno dice, bueno, no lo voy a hacer, porque, ay no, o sea, no sé qué va a pasar, pero nos damos cuenta que las cosas son totalmente diferentes, y el hecho de hacer cosas que nos, que están fuera de nuestra área de confort, nos hacen crecer como personas, conocemos a personas que no teníamos previsto, que dices, o sea, qué increíble, no, que me di la oportunidad de hacer algo nuevo, y que logré tanto sin esperarlo. Sí, exacto, y qué es lo que hiciste, no, diste el brinco de suerte, a ver, a ver qué, qué es lo que sucede, pero imagínate, no, que a lo mejor, no sé, tu hermano hubiera agarrado ese emprendimiento que, que a ti te decía, no, como que tú emprende en eso, y que tú miraras que a ella le va súper bien, y tú, ay, a mí me pudo haber ido así de bien, pero no lo intenté, o sea, y sí, sí pasa, ¿no? Sí, sí, claro que pasa, y además, este, muchas veces, nos limitamos por cosas tan insignificantes, vemos, a lo mejor, o exageramos un poco las situaciones cuando realmente, o sea, no, gracias a Dios, pues, en lo personal tengo el apoyo de mi familia, y pues, realmente es, es, muy bonito, ¿no? Que a lo mejor, como tú, con tus papás, de repente, ahí también los tienes haciendo donas, es como yo, es que los tengo, vamos a hacer esto, yo vendo plata, entonces, ahí los tengo a todos, con la joyería, todo lo que da, entonces, sí, sí, es muy bonito, porque además, uno forma vínculos que dices, ay, ya mi papá, yo nunca lo veía, eh, haciendo esto, ¿no? Entonces, son, son pasos increíbles, que como personas, a veces, nos cuesta mucho, pero, bueno, ¿por qué no intentarlo? Sí, exacto, como, fíjate, ahorita que mencionas esto, me acordé que hace dos fines de semana atrás, me mandaron a hacer unas manzanas con chile, y pues, ahí estábamos, y mi papá miraba que se nos acercaba la hora, y se empezó a lavar las manos, se las desinfectó, y todo, ah, pues, él se puso a, a hacer manzanas con chile, destiló, en otra ocasión también, yo estaba en clases, o algo estaba haciendo yo de, de, de la escuela, pero tenía que entregar yo unas donas, entonces, ah, mi papá igual, nomás, él ya se sabe, ¿no? El procedimiento de, de todo, entonces, yo lo miraba, y yo así de, qué cura, o sea, jamás me lo imaginé, este, ayudándome, ¿no? A decorar donas, y es, también, hace poco me fui, y dejé unas donas ya listas, y mi mamá las, era para la familia, entonces, mi mamá fue como que, nomás, déjame las listas, y yo las decoro, ¿no? Y ya que después voy viendo las donas, y yo, ah, mi mamá, o sea, cómo ya ellos mismos se van, ahora sí que metiendo en este aspecto del emprendimiento de sus hijos, y cómo también terminan disfrutándolo igual que nosotros, porque yo creo que esa es una parte, pues, importante, ¿no? Que, que así como nosotros lo disfrutamos, pues, ellos también lo hacen. Sí, y además te das cuenta del apoyo que tienes de tu familia, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, que están ahí contigo, al pie del cañón, en cualquier situación, bueno, pues, yo te ayudo, ¿no? Como dices, me ganó la hora, y pues, yo me pongo, o sea, junto contigo, a sacar aquellos pendientes que uno tiene, ¿no? Entonces, este, pues, esta parte de la superación, nos beneficia muchísimo en el emprendimiento, en hacer cosas que, que a lo mejor yo no, yo no tenía la intención, pero que sin embargo quería lograr. Sí, exacto, y, y, y que mejor que, por ejemplo, tú ahorita que, que tienes alumnos jóvenes, este, o más chicos que, que nosotras, qué bonito que vas plantando como esta semilla con ellos, ¿no? De a ver muchachos, ok, no tienen un plan de vida, pero, a ver, ¿qué es lo que realmente les gustaría hacer? O, ¿en qué han soñado siempre, no? Con ponerles esta semillita para que en ellos vaya creciendo esta parte de, de llegar a hacer lo que más les guste, ¿no? Eh, así sea el oficio que quieran, la profesión que quieran, este, pero que ellos ya tengan una meta definida desde, desde ahorita, ¿no? Sí, mira, y además, o sea, eh, fíjate que en lo personal, en mi caso, siempre mi mamá, bueno, bueno, hay que estudiar una carrera, eh, eh, profesional, pero también una carrera técnica, un oficio, algo que hacer, y realmente todo es bueno, eh, todo nos ayuda a crecer como personas, este, yo en lo personal, pues, aprendí, este, Globoflexia, eh, estudió algunos cursos, eh, tengo el emprendimiento, mi carrera, este, y a veces como jóvenes es pesado, claro que es pesado, eh, es difícil, claro que es difícil, eh, pero yo creo que todo en la vida, ¿no? O sea, todo es difícil, todo es pesado, en todo nos vamos a cansar, pero la idea es que uno lo disfrute, y el hecho de plantar esta semillita en los estudiantes del simplemente, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? De, o sea, con eso, eh, uno deja a los alumnos pensando, bueno, sí, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero? Porque muchas veces ni eso se tiene previsto, ni eso tienen en mente, ¿qué quieren? ¿Qué les gusta? Entonces, sí, sí, eh, es algo muy importante, y no nada más en casa, en, en la escuela como maestro, sino también en casa, a mi hijo, a mi primo, a mi sobrino, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer de grande cuando son pequeños? El fomentar eso, de crear un plan de vida, eh, metas, acciones, ¿cómo, bueno, yo quiero ser chef? Bueno, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué tienes en mente? Es válido también, eh, cambiar a lo mejor de meta, dices, bueno, a lo mejor quiero algo más, porque como personas también somos seres cambiantes, pero la idea es que, eh, nos esforcemos por lograrlo, que nos beneficia a nosotros mismos, fíjate que yo soy una persona que yo a todo mundo le digo emprende, eh, a mis amigos, a mis conocidos, tú haz algo, o sea, no tengas miedo, porque el miedo siempre nos va a estancar, siempre nos va a tener en el mismo lugar. Sí, exacto, yo creo que con miedo no llegamos a ninguna parte, al contrario, nos cerramos puertas, nos cerramos oportunidades, este, solo por tener miedo, por tener miedo a hacer algo, y qué tal y lo intento y no lo logro, entonces yo creo que sí, ¿no? El miedo nos persigue completamente, pero siempre tenemos que tener esa partecita de, ok, sí, tengo miedo, pero qué tal y lo intento y sí funciona, y yo creo que todos deberíamos de tener como que ese, ese chip inmediato de cambiarlo, ¿no? De esos segundos de, hey, ok, sí, pero, ¿y qué tal y sí funciona? Pero, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal y sí? Bueno, lo intento, ¿no? Lo intento para ver qué es lo que sale, ¿no? Como coloquialmente lo decimos. Sí, sí, este, el, bueno, sí, si lo hice y no funcionó, al menos lo intenté y nadie me platicó, nadie me dijo, yo sola me pude dar cuenta que a lo mejor no funcionó, pero lo pude volver a intentar darme cuenta que a lo mejor ahora sí funciona. El hecho de que de fracasar no significa que las cosas no se vayan a lograr. Muchas veces es otro obstáculo que no nos permite avanzar porque, bueno, a lo mejor fracasé, pero el hecho de fracasar no significa que los planes y las acciones se hayan acabado, ¿no? Hay más, es no rendirte, no dejar de persistir por aquello que queremos. Sí, exacto, y como ya lo, ahora sí que ya nos sintonizaron o ya lo escucharon todas aquellas personas, todos nuestros radioescuchas y aquellos que, que nos estaban sintonizando a través de, de Facebook, de Nelenvivo, este, pues ya lo escucharon, ¿no? Ahora sí que quiten esas telarañas que les causan un poquito de miedo y abran esa puerta, o sea, abran esa puerta o denle tiempo y muchísimas puertas se van a abrir. Así como se cierra una, se abren diez. Y comprobado lo tenemos en muchos ejemplos, ¿no? Ahora sí que, que muchos ejemplos pudiéramos dar y, y gracias, ¿no? Ahora, ahora estuvieron muy apagados acá en el, en el chat, ¿no? No, 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 yo creo, no se quedaron reflexionando, este, pero esperemos que, que sí se, que haya sido un tema de, pues, del agrado, ¿no? De, de las personas, de esta comunidad que estamos formando como entre jóvenes, que así es nuestro programa, ¿no? Y principalmente esa parte, ¿no? De la superación de, de los jóvenes, el hablar de, pues, ellos, ¿no? Que tengan también esta libertad como tú, este, de venir a expresar aquí, pues, esa parte. O sea, yo viví esto, yo esto, y mi consejo es, ¿saben qué, muchachos? Sigan adelante porque sí se puede. O sea, y no ver, no verlos como competencia, porque para todos hay. O sea, ahora sí que, que para todos hay, y, y no porque, ay, es que él ya vende, no, yo ya no lo voy a intentar. No, o sea, para todos hay clientes. A lo mejor a ti te compran una cosa, a lo mejor a ella le compran otra cosa, y ya. Pero, pero sí, ¿no? Muchos ven esa parte también como que, ay, no, es que es una competencia. Y pues, no, precisamente la vida no es una, no es una competencia, ¿no? Y ahora sí que, pues, se nos llegó la hora, Bri. Muchísimas gracias por estar esta hora aquí con nosotros. Este, algún saludito que quieras mandar ahí a, a la familia, a tus alumnos, para que les pases después esta, este video, ¿no? Esta grabación que se queda. Sí, Ana, pues, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer, de verdad, me la pasé increíble. Fue una plática muy amena, este, entre jóvenes, y, y sobre todo, ¿no? Mencionarles a todos que, pues, no dejen de luchar por sus sueños. Le envío un saludo enorme a mis alumnitos y a mi familia, que estoy segura que me esté escuchando. Claro que sí, este, igual ahí en, en Facebook lo compartimos para que llegue a todos ellos. Muchísimas gracias, la verdad, por aceptar esta invitación, por este, pues, ahora sí que esta hora agradable, que está aquí entre las dos, ¿no? La plática fluyó muy bien. Este, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizaron a través de la mejor radio. Este, aquellos que no se pierden su programa entre jóvenes, y ahora sí que no se vayan, ¿no? Porque la mejor radio, pues, les tiene horas de música, les tiene muchísimos más programas hermosos y todo, ahora sí que ustedes mismos hacen, ¿no? Hacen que la mejor radio esté aquí con ustedes, y pues, qué mejor, ¿no? Que estén sintonizándonos en este su programa entre jóvenes. Cuídense muchísimo, porque el frío está a todo lo que da. Este, doy gracias por estar un día más aquí con, con todos ustedes, con este público maravilloso, y a echarle ganas, ¿no? Al trabajito, la comida, desde donde nos estén sintonizando, un saludito y un fuerte abrazo, caluroso, ¿no? Para quitarles también ahí el frío. Muchísimas gracias, y pues, ahora en su programa entre jóvenes, estuvo Abril Celedon y Ana Karen Cornejo. Muchísimas gracias y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!